¿Cómo estás, Adal? Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Mira, lo que me dicen a mí es que el director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Gerardo Torrado, se mantiene en comunicación con los principales equipos europeos en donde militan jugadores mexicanos para tener a todos los que convoque Gerardo El Tata Martino, los 28 elementos de la lista para la fecha FIFA de octubre en la que México jugará los partidos eliminatorios ante Canadá y Honduras en el Estadio Azteca y frente a El Salvador en territorio centroamericano. Bueno, comenzando por Raúl Jiménez, un jugador al que el Wolverhampton no cedió en la pasada fecha FIFA de septiembre. Me dicen que la Federación Mexicana de Fútbol ya había llegado a un acuerdo con su club para que en la fecha FIFA de octubre fuese cedido, pero desde luego puede ser un tanto engañoso porque si se mantienen las restricciones de parte del gobierno de Inglaterra y la Liga Premier para países que tienen un alto índice de contagios, puede ser un volado. México desde luego a través de la Secretaría de Salud ha informado que disminuyeron los casos de contagios de COVID-19 en el país, pero esto no es un hecho que se tome de esa manera en Inglaterra. Así que todavía es un volado. El Tata Martino va a convocar a Jiménez, pero desde luego Federación Mexicana de Fútbol está a la espera de que se cumpla justamente la convocatoria y que Jiménez pueda estar disponible en estos tres partidos. También se van a tomar en cuenta elementos que no estuvieron en la pasada fecha FIFA, como Héctor Herrera que venía saliendo de una lesión, como el caso desde luego de Irving, el Chucky Lozano que pidió tiempo para adaptarse físicamente tras esa terrible lesión en la Copa Oro por el golpe sufrido ante Trinidad y Tobago. Y desde luego Johan Vásquez que también estaba llegando a su club el Genoa y por ello pidió igual el equipo unos días para tener al jugador mexicano. Estos serán convocados y desde luego serán la base de la selección mexicana que no cambiará mucho respecto a la fecha FIFA de septiembre. Veintiocho jugadores convocados y no esperen ninguna sorpresa, dale. No van a llamar a Javier Lachófis López por el hecho de que esté jugando muy bien en la MLS. Me dicen que solo Jonathan Dos Santos tiene su lugar asegurado de los jugadores que están en el fútbol de los Estados Unidos para la siguiente fecha FIFA con el tricolor. Un abrazo y regreso con ustedes. Gracias, Leandro. Un fuerte abrazo. Pues sí, algunos problemas, Paco, que tendrá el Tata Martino entre los lesionados, entre los que no les dan permiso, las negociaciones, gestiones. El Tata quiere tener a los mejores. Claro, claro, porque se puede resolver la eliminatoria en estos tres partidos. Yo creo que sí, yo creo que lo tienes que tener contemplado así. Dos partidos en casa, tendrías que ganarlos. Canadá y Honduras y después difícil el partido contra El Salvador. Pero en estos tres partidos puede resolver la eliminatoria. Y yo creo que si lo tomas así, entonces sí tendrás que traer a lo mejor de lo mejor. A lo mejor de lo mejor. Y el Tata lo sabe. El Tata lo sabe. Y Pietra, entre lo mejor de lo mejor está Raúl Jiménez. Qué golazo, Marco, el fin de semana. Ah, qué golazo, qué gol. Sí o sí, Raúl Jiménez. Mira, se dieron, ¿no?, para que Raúl pudiera jugar aquel partido después de que se supone iba a haber un castigo. Se entiende que la federación se dio esperando que se lo devuelvan de alguna manera. Acto de buena voluntad. O sea, a favor, con favor se paga. Acto de buena voluntad. Claro, como yo ya no pedí que lo castiga, yo ya me lo prestas en la siguiente. Y yo creo que lo tiene que buscar, pero hasta la última instancia, yo pienso que lo del Chucky sí lo van a ceder porque ya hubo un momento en donde también no cedieron lo de Héctor Herrera estaba lesionado, pero urge, urge tenerlos a todos. Por lo que dice Paco, ahí le puedes dar ya curso a la eliminatoria, ¿eh? Luego, luego. Ahora, esta baja de Araujo sí es importante porque creo que por lo menos en estos tres partidos, que México jugó los primeros tres de la eliminatoria. Es lo que más le ha dolido a México. Que es lo más le ha dolido, pero yo sí vi... Pero ya vendrá Vázquez, Johan. Pero yo sí vi un este... Araujo mejor que los demás. Exactamente. Coincido. Yo sí vi en Araujo que estuvo mucho mejor que los demás. Por eso, pero si Héctor Moreno apenas ha tenido algunos partidos, algunos minutos, lo de Johan, pues es que... No ha jugado. No ha jugado, tampoco trae muy nivel. O sea, para suplir a Araujo, ¿quién? Es que tendría que ser Johan Vázquez. Johan y el cachorro. Yo creo que, mira, el cachorro, sí, sí, por supuesto. Si es una ausencia, yo coincido con Dionisio, lo de Johan Vázquez, aunque no esté jugando, yo creo que lo tienes que... ¿Pero por encima de Moreno? Es que Moreno tampoco está jugando. Moreno tampoco está jugando. Pero... Pero lo ha metido un poco más allá. Es uno de los capitanes, ¿no? Sí, pero... De los caballos. No, 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 y con Moreno hasta el final. Claro. No es un tema sencillo, porque además lo de Salcedo está prácticamente ya... Descartado. Descartado. Descartado, ¿no? O él solito. Él se borró más bien. No, sí tiene que convocar a Moreno y a Johan Vázquez. Y más claro. Sí, claro. Ahora, los dos jugarían, es o Moreno, o Johan y Montes. Ajá. ¿No? El cachorro ese. Sí. Aunque Johan no desconoce los dos perfiles. En Monterrey jugaba primero con izquierda y después fue puesto poder. Bueno, la central olímpica eran cachorro y Johan. Estaban ellos. Yo creo que lo repites, ¿eh? Yo creo que lo repites. Y no sé. Sí. No sé por lo de Moreno. Que aparte vas de local. Ni Honduras ni Canadá te van a salir a atacar. Te van a salir a contragolpear. Claro. Sí, el más bravo de todos es la visita de El Salvador, ¿no? Sí. De los tres. De los tres. El rival más bravo creo que es Canadá, ¿no? Pero siendo visita sí es El Salvador. Honduras ya nos ganó. Aunque, claro. Honduras ya nos ganó en la Azteca, ¿eh? Sí. Honduras ya nos ganó en la Azteca. Aunque el tema de la visita de El Salvador, por ejemplo, no le pudo ganar en casa ni a Estados Unidos ni a Honduras. Y México sí ha mostrado estar mejor que Estados Unidos y Honduras en este arranque. Sí. Ahora, con Raúl Jiménez no se pone... Entiendo que le urge al Tate, lo quiere tener y el puesto es de él. Pase lo que pase. Entonces, el puesto titular en el Mundial tendrá que ser para Raúl Jiménez. Pero no es ponerle demasiada presión. O sea, el tipo apenas va y va ganando partidos, minutos, por fin marca, 355 días después de la elección. Pero ha estado jugando... Y ya... Y vente de volada. Pero ha estado jugando 90 minutos, ya. Ya, ya, ya. No, ya, no le muevas. Él ya está. Sí, sí, ya, ya. Le urge a la selección tener a Jiménez y le urge a Jiménez regresar con la selección. Y no hay presión. No, ya está. Y no. No, no por presión. Pero... Él no le entra ningún tipo de presión extra en ese sentido. No lo viste. 90 minutos y el golazo. Sí. Y pudo haber marcado otro muy parecido en una jugada similar que tuvo 5 minutos después. ¿No? En la jugada? Sí, sí, sí. ¿No? ¿No? ¿Para? Era siempre la jugamos. ¿Nos entienden? Será que sí? Hasta abajo. María, mira, espera. Gracias.